Primero que nada, bendiciones para todos. Gracias por ver mis videos. El tercero de la temporada. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos pescadores, a todos mis amigos pescadores, sin excepción. Vamos a pelar este venadito. Vamos a ver si le he volado ahí. Ahí está. Aquí lo tenemos ya. Este ya está listo. Ahí está mi hermano. Primero. ¿Ya le pago? ¿Le habrías cortado la otra primero? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo te sientes? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Dime, mi hija. Mira el cálculo. Hizo del baño. Hizo del baño ahí? Sí. ¿Y ahí enteró todo eso? ¿Qué dijo? poquito a lejos poquito, ya? ya estabas ya esperandolas yo también me bañé de enfrente porque yo hace meses como voy a meter los tres al charco le hago no la laguntas se va a meter no la laguntas se va a meter no la laguntas se va a meter no la hacía abajo no la laguntas se va a meter ahí esta, esta listo esta peinado o eres este estafador de furguitos de furguitos, si? hay que crear lomito si pero aqui va? si saca mas a la estrapa a ver tu mas que es el puro estrapa si, un pedacito no mucho esta es la que tu quieres ir a mi? si, si, ahi esta viejo ahi no mas viejo no, no, no quiero mucho bájalo esta ahi, esta ahi ponlo ahi de mientras voy a echarlo para aca mira este es el estrap pura buena carne esta pelado esta pelado esta pelado esta pelado sigue lo que estoy haciendo ah, huele bien riquisimo viejo asi fue como se llama este? birria birria ok mas que le faltó garbanzo no tenia garbanzo no ok ahorita te lo voy a llenar de caldo eh mhm paso un metro quedo, se ve que quedo riquisimo no quieres comer aqui? no te servimos un plato no no no, ahi en mi casa quieres que traiga otro venado? si tráetelo aqui lo acomodamos ya la dividimos una parte cada uno ahi mero viejo ahi esta ya mas todo llenado de caldito para que para que comen alla bien sabroso con tu dueña esta ya tu dueña ahi esta sabrosisimo que va esta eh si purita birria de venado si esta es birria de venado